Yo siento que también hay mucha envidia de los MIGH, de la gente más mayor, más grande. No mayor, adulto, no sé, treta ahí. ¿Qué querés decir? ¿Qué querés decir con los demás treinta? Siempre quedo mal con las ideas, boludo. Yo sí dije, los treinta son los veinte ahora, pero hay mucha envidia a los jóvenes, para mí. A los pendejitos. Pero en qué te basás para... No, no quiero ni dar nómina, pero ya sabes de a qué me refiero. No, no digo, ¿en qué te basás como para decirlo? De hechos puntuales que... Y porque se nota, estás en tu casa tuiteando todo el día al pedo, es porque tu manager, ahora que yo le decía, le decía, mirá, soy una persona que está muy bien en la tierra, sé que tengo que no, qué puedo hacer que no. O sea, no es que te voy a decir, me largo ya de cantante, no, porque yo sé que lo canto bien. O sea, como que soy bastante consciente de que sé... Conocés tus límites, loco. Re mil. Y te digo, mirá, vos hablás como el orto, sí, hablo re mal, y lo sé, y voy a estudiar y voy a aprender. Para mí lo más importante ahora es la humildad y estar bajo tierra, literalmente. No, Isabel. Pies en la tierra. Me voy a... Bajo tierra quería aceptar la semana pasada.